de la Expo MRO. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Zona Certificada. Y bueno, Mario, hoy tenemos una invitada especial porque, bueno, ya se acerca la Expo MRO y queremos conocer a otro de los expositores importantes que serán parte de esto. Sí, desde luego, tan solo restan, pues, veintiún días, veintiún días exactamente para que se lleve a cabo el evento del Expo MRO y queremos decirles que se encuentran aquí con nosotros Leti Orozco de Grupo Dextro, que por cierto, Noemi, ellos han participado en absolutamente en todas las Expo MRO y se encuentra aquí con nosotros. Leti, bienvenida. Muchísimas gracias, Mario y Noemi. Gracias por esta invitación. No, gracias a usted por acompañarnos y precisamente, Leti, nos gustaría que nos platicara qué es lo que hace Grupo Dextro. Gracias. Grupo Dextro es una empresa de capacitación. Este año de septiembre estamos cumpliendo 41 años y nos dedicamos a ofrecer programas de capacitación, de asesorías, de acompañamiento, de evaluación, principalmente a la industria maquiladora para que mejoren sus competencias. Sí, bueno, pues creo que es muy interesante y pues además ahí está el historial. ¿Qué hace Dextro, Leti? Algo que sea diferente y desde luego que ustedes le aventajen a la competencia. Gracias. Sí, bueno, pues tenemos algunas ventajas competitivas. La principal es la variedad de nuestros programas. Tenemos registrados ante la Secretaría de Trabajo trescientos cuarenta cursos diferentes y programas. También tenemos registrados cincuenta y dos instructores, capacitadores, ninguna otra empresa. Tiene esta, pues esta amplia variedad, ¿verdad? Ni de programas ni de instructores en la industria. Bueno, estamos hablando, bueno, de un gran número de cursos o de capacitaciones en las cuales también son expertos y certificados en los mismos. Nos gustaría que nos platicara, Leti, pues algunos de ellos, algunos temas de los cursos que ustedes imparten. Sí, claro que sí. Quisiera platicarles un poquito acerca de lo que está en tendencia. Ok. En verdad, acabamos de impartir en una empresa local un curso de ventas con inteligencia artificial. Ok. Es lo más nuevo. También dirigido a la industria maquiladora o de manufactura. Estamos impartiendo cursos que se llaman la metodología, bueno, los core tools, son herramientas, son seis herramientas que han estado cambiando. Precisamente se va a implementar estos cambios durante el mes de septiembre y el mes de diciembre y nuestra conferencia magistral con la que estaremos participando en la expo es precisamente sobre este tema. Ok. Nuestros cursos están categorizados en muchas diferentes formas. Están dirigidos, por ejemplo, a las personas de los departamentos de calidad, de manufactura, de producción, de materiales, de mantenimiento, lo que son los sistemas de gestión. Ok. Estos sistemas de gestión o estándares internacionales son cuestiones que tienen que cumplir las empresas para poder competir en mercados internacionales. Entonces nosotros preparamos a las personas para que sean auditores internos, auditores líderes y de esta manera puedan enfrentar exitosamente sus auditorías o las revisiones que tienen. Claro. Algo que me ha tocado observar a lo largo del tiempo porque nos ha tocado verlos en la equipo de Guerreo, porque además los hemos tenido aquí a su señora madre, a la cual le mandamos un peligroso saludo. Muchas gracias. Y preguntarle Leti, es que ustedes están en las más importantes empresas instaladas o asentadas aquí en la región, sobre todo lo que es la industria. Correcto. Sí, pues tenemos clientes de muchos años, clientes grandes, medianos, pequeños, empresas, las pymes, que son las empresas pequeñas y medianas. Servimos en 32 ciudades de la república. Hemos impartido cursos de manera presencial en algunos países, iniciando por nuestro vecino Estados Unidos, en Guatemala, en Honduras, en Colombia, en Puerto Rico. Yo en lo personal he viajado hasta España para impartir capacitación de manera presencial y también de manera virtual prácticamente en todos los países de América del Sur. Ok. Debido a la pandemia, pues empezamos con esta nueva forma y pues sí hemos llegado a muchos países de habla hispana. Claro, y también hace un momento Mario comentaba que han estado en todas las exposiciones, todas las ediciones de la Expo MRO. Platíquenos un poquito cómo ha sido su experiencia dentro de la exposición. Sí, pues esta es la décimo tercera ocasión que participamos desde que era Juárez Competitiva. Hemos estado en ocho ocasiones como expositores, en cinco ocasiones como conferencistas, ¿verdad? Ha sido una experiencia muy favorable, estamos presentes con nuestros clientes, conocemos a nuevas personas porque nuestros clientes no únicamente son las empresas grandes, nuestros clientes son las personas y dentro de una empresa pues tenemos a muchos clientes, ¿verdad? Este, amigos que nos buscan, que nos prefieren por nuestros servicios, por lo único, por la calidad de nuestros servicios y bueno pues queremos continuar de esa forma. La industria de manufactura es muy cambiante en la ciudad, entonces queremos estar ahí. Sí, creo que es muy interesante lo que nos comenta, qué bueno que van a participar. Ya el otro día nos tocó pues un expositor que va a participar en todo, ustedes van a estar grupo de extro en la conferencia, una conferencia magistral, también su stand, su módulo y desde luego también van a participar e intervenir en el B2B, ¿no es así? Es correcto, sí, estamos aprovechando todas las bondades de la Expo MRO y participamos con mucho entusiasmo, queremos invitar a nuestra audiencia, ¿verdad? A la conferencia magistral que se va a llevar a cabo el día miércoles 16 de octubre, es el primer día de la Expo, en punto de las 4.30 de la tarde, en el edificio de la Expo, ¿verdad? En la sala que se ha designado para la conferencia y el tema de la conferencia precisamente va a ser las herramientas que se llaman Core Tools y los cambios que están habiendo que son de impacto para la industria, sobre todo para la industria automotriz. Perfecto, ¿quiénes pueden asistir a la conferencia de qué rubros dentro de la industria o puede ir cualquier persona que esté interesado en el tema? Puede ir cualquier persona que esté interesado en el tema, está dirigida específicamente para la industria automotriz, ¿verdad? Pero también ingenieros de las áreas de calidad, de ingeniería, de producción, de mantenimiento y de materiales. Perfecto, sí, pues efectivamente tienen pues un gran historial y pues apreciamos mucho Leti que haya estado aquí con nosotros en el programa de Zona Certificada. Muchas gracias Mario y Noemi, muchas gracias por la invitación y un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias y mucho éxito, la esperamos aquí nuevamente en Zona Certificada para seguir platicando de estos temas de capacitación que son sumamente importantes año tras año, mayormente con los cambios que se registran. Muchas gracias. Gracias a un saludo de nuevo a su mamá que es la gran impulsora de estos temas que han encajado perfecto a lo largo de la historia dentro del sector de la industria mequiladora y también el sector empresarial. Que estén bien. Gracias. Esta es su casa. Muy bien, bueno pues a continuación vamos a ir a una pausa, quédese con nosotros, tenemos más información para esto.